Como comentábamos, Anaísa decide organizarse para ser la referencia de la industria de productos alimenticios ante cualquier persona en México. Y en 2011 decidimos estar juntos para eliminar o tratar de eliminar, ser partícipes para eliminar toda la publicidad engañosa, toda la publicidad de los entonces llamados productos milagro. Y estos productos milagro, independientemente de la afectación a la industria, representan un riesgo para el consumidor y un riesgo de salud que incluso puede llevar a la muerte. ¿Cuál es la filosofía de Anaísa? Unir a las empresas formales. Eso sigue siendo. Hoy, ya lo veremos más adelante, somos 80% de la industria formal de los problemas alimenticios. Pero necesitamos seguir sumando, seguir uniendo. Y esto es una filosofía que va más allá de unos cuantos años. Esto es una filosofía de largo tiempo. Al final del día, lo que queremos es nutrir mejor a México y promover estilos de vida saludables. Estamos convencidos que una buena nutrición, un buen estilo de vida saludable va a contribuir de manera muy importante para la salud de los mexicanos. Lo hemos ya dicho varias veces, pero bueno, estamos juntos para ser la voz de la industria ante las autoridades, buscar una mejora regulatoria, buscar que seamos una industria de vanguardia competitiva tanto a nivel nacional como a nivel internacional, construyendo relaciones colaborativas con autoridades, con los poderes de la Unión, con los tres niveles de gobierno, con organismos internacionales y nacionales, con cámaras y con federaciones industriales, y por supuesto con la academia. Lo cual les agradezco muchísimo a todos los representantes de la academia que están hoy con nosotros y que han colaborado con nosotros a lo largo del tiempo. ¿Qué hacemos? Y esto es bien importante. Promover el consumo responsable de los suplementos alimenticios. ¿Cómo lo hacemos? Con campañas de difusión que brindan información serpena, información veraz, información científica. Esto es indispensable para que nuestro consumidor pueda tomar una decisión informada, consciente y que cumpla con sus necesidades particulares. No todos necesitamos un compromiso. Como contábamos, estamos generando constantemente esa relación con las autoridades para generar espacios de consulta, espacios de comunicación. Nosotros estamos convencidos que con la comunicación podemos llegar a acuerdos y podemos lograr el desarrollo de la industria. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos toda esta parte filosófica de la que hemos platicado? Bueno, pues, representamos a la industria y la representamos con mucho orgullo, con mucha responsabilidad y con mucha humildad porque lo que cada uno de los representantes de Anaísa dice, lo dice el nombre de todas y cada una de nuestros socios. Difundimos información técnica, difundimos información científica, brindamos capacitaciones al público, brindamos capacitaciones a cualquier empresario, a cualquier industrial, a cualquier persona interesada en importar, distribuir, consumir productos, suplementos al edificio y los ponemos al alcance de todos. Brindamos ese soporte, esa asesoría, esas consultas que tantas veces no hemos tenido entre socios. Seguramente recordarán los mismos del comité regulatorio que a cada rato nos estamos preguntando en ese comité, oigan, ¿a ustedes les ha pasado? Y nos contestamos, ¿sabes qué? Sí, hay que resolverlo de este lado. No, somos competidores, pero somos amigos. Y somos, estamos poniendo al final del día el piso parejo y nos estamos ayudando al crecimiento de la industria. No le estoy dando secretos industriales al dejunto, le estoy diciendo el cómo puede hacer algo y esa es la colaboración que vale mucho la pena, que le da el valor a la Anaísa, esa colaboración entre nosotros. Y por supuesto, y aprovechando la visita de nuestros amigos diputados, impulsamos la mejora regulatoria. Tenemos una regulación de 1299. El reglamento del control sanitario de productos y servicios, que regula en su apartado 17, el apéndice 17, a los humanos alimenticios, también dice que tenemos que tener un reglamento, perdón, una norma oficial mexicana, que hace 23 años no tenemos. Necesitamos, necesitamos modernizarnos, necesitamos estar a la altura de nuestros competidores internacionales, a la altura de los tratados internacionales de los cuales formamos parte, y por supuesto, pues, nos va a ayudar a adaptarles seguridad y darle tranquilidad a nuestros consumidores. Y acá están estos 10 años, 10 acciones que queremos platicarlas. La industria de los supermercados alimenticios, y ya lo comentaba nuestro amigo el director Javier, es sumamente importante en este país. Somos el segundo lugar en ventas en América Latina. 30% de las ventas de supermercados alimenticios en esta región, en América Latina, se vencen en México, solo por detrás de Brasil. Con la diferencia que Brasil son más de 300 millones de personas, y nosotros somos 130 millones de personas. Es decir, casi una tercera parte de la población, y vendemos solo 7% menos de los supermercados alimenticios. Seguimos siendo, como industrias de supermercados alimenticios y como país, un mercado, un franco crecimiento, y un mercado que es interesante para invertir en él, para explorar. Y lo vemos, han llegado últimamente, en los últimos 2 o 3 años, creo que todos nos hemos platicado, han llegado nuevas empresas, nuevos jugadores, interesados en cumplir la ley, interesados en ser socios de Anaísa, y ofrecer sus productos de alta calidad, con suporte científico, a la población nacional. Somos la voz de la industria. Somos los representantes de esta industria, y por eso decía que todos los que nos paramos a hablar, y me tocaba hace un rato con algunos amigos de los medios de comunicación, hablar, como Anaísa no estamos hablando, como Anaísa estamos hablando, representando a cada una de las 22 empresas, tanto nacionales como internacionales, que forman parte de nuestra membresía. Tenemos a 15 millones de mexicanos que consumen diariamente su producto alimenticio. ¿Qué creen? Nos quedan 110 millones pendientes de llegar. Generamos empleos directos, muchos empleos directos. Y además, la mitad de nuestras empresas siguen el modelo de venta directa, que más o menos un millón de personas tienen acceso a esta forma de comercialización, y tienen un negocio propio a través de la comercialización de los supremos administrativos. Tenemos también nuestro código de ética. Lo primero que hacemos cuando un socio o cuando una empresa interesada llega, es decirle, aquí está nuestro código de ética. ¿Estás interesado? Bienvenido. Hay que cumplir con eso. Y eso, ¿a qué nos ha llevado con el trascuncio del tiempo? A que hagamos las cosas mejor. A que nos consultemos, como ya les comentaba hace un ratito, pero no solo en temas regulatorios, a que nos consultemos. A que, oye, ¿cómo le has hecho para lograr este resultado? Porque yo quiero un resultado similar. Y eso nos fortalece. Eso nos da credibilidad. Y además, es al final del día el cumplimiento restricto de la ley, y con este código de ético conquistar, estamos yendo un paso más adelante de esa regulación o de esa ley. Y creo que uno de los grandes logros de analizar fue la firma en el 2013 del convenio de autorregulación en materia de publicidad, con la COFECRISE. Al final del día, nos abrió muchas puertas en su momento, y es un documento que ahí está. No ha sido legalmente cancelado, y hemos ya hablado con la gente de Fomento Sanitario respecto de ese convenio, porque nos interesa seguir teniendo ese convenio, que está perfectamente en el marco de la ley, y que a nosotros nos ponen en una muy buena posición como analiza. Aquí tenemos algunas imágenes, y no sé por qué pusieron esa, agarrando la barba, pero bueno. Somos los representantes formales, o los representantes de la industria formal. Y aquí, ahora en la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de hablar con varias autoridades, con varios legisladores a través de Zoom, lo cual nos acercó, nos dio posibilidad de participar, pero al final del día siempre llevando el mismo mensaje. Somos la industria formal, somos la industria que está haciendo bien las cosas, y somos la industria que puede ayudar a las autoridades a combatir la ilegalidad y los productos engaños. Sí somos la industria, sí somos los fabricantes, sí somos los distribuidores, pero lo que ha hecho, analiza a lo largo del tiempo, es entender también a los consumidores, entender también cuál es la situación social, y a través de algunas asociaciones con organismos que no están directamente relacionados con nosotros. Hemos tenido tres importantísimos estudios. El mercado de los suplementos alimenticios, de los suplementos alimenticios en México, en el 2015, que hizo Central Ciudadana y del Consumidor. En el 2019, los hábitos de consumo y compra de suplementos alimenticios, que ahí sí se acuerdan es cuando descubrimos que eran 15 millones de personas las que estaban consumiendo los productos, y cómo se estaban consumiendo en cada bando, etc. Y el último del año pasado, que vamos a tener mucha profundidad en un rato más, el significado de los suplementos alimenticios en México, conocimiento, impacto y regulaciones. Hace un rato yo comentaba con los amigos de la prensa, que a mí este estudio particular me abrió los ojos. Me abrió los ojos de cómo la gente nos ve. O cómo ve a los suplementos alimenticios. No estoy diciendo a una o tal empresa, a los suplementos alimenticios. Pero, es de terror que digan que son hechicería. Ese es México del 2021. Y nuestra parte, nuestro trabajo, es bajar información científica que quite esa idea que tenemos, o que tienen algunas personas. Los invito a quedarse a la plática de Pablo. Es verdaderamente interesante todo el aspecto sociológico. Como ya lo contábamos, también tenemos programas de capacitación. Programas de capacitación que están dirigidos a nuestras empresas, que creo que todos los que estamos aquí y que formamos parte de la AMEISA, de una u otra forma hemos aprovechado. Desde el 2017, el curso de inducción al mercado de suplementos alimenticios, del cual, algunos asistentes han terminado convertidos en socios. seguimos teniendo ese curso que recuerdo que era presencial. Y agradezco mucho a Pablo, a Andrea, que eran los facilitadores de ese curso, presencialmente, y cada mes estaban ahí. Y que ahora tuvimos que emigrarlo también a las plataformas virtuales. También, pues, la buena relación que tenemos con la Cofepris, que tenemos con la Cofepris, y que nos han dado algunos cursos de manera particular, como el taller de regulación sanitaria, de los suplementos alimenticios, y el año pasado hicimos un exitoso curso sobre etiquetado, publicidad, verificación de los suplementos alimenticios. Tuvimos alrededor de 100 participantes únicos, o sea, 100 conexiones únicas, lo cual es muy bueno. Y seguiremos teniendo eso. Somos, queremos ser y continuaremos siendo un aliado de la nutrición de la población. La realidad del 2021 también es que no nos estamos alimentando de manera correcta. No estamos teniendo acceso necesariamente a una alimentación correcta, por las razones que sean. Perdón. Por las razones que sean. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Fomentar buenos hábitos de alimentación, fomentar actividad física, que consideramos que es una parte fundamental dentro del desarrollo de las personas, y por supuesto una alimentación correcta. ¿Cómo podemos lograr esa alimentación correcta? Pues también con los dos hombros de suplementos alimenticios. Y esa es la función que tenemos que hacer. Seguir siendo una fuente de información veraz, científicamente soportada, y que sea suficiente para el consumidor. En 10 años hemos organizado muchos foros, hemos participado en muchos más, y seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque la comunicación y la información es la forma de acercar conocimiento para decisiones que no pongan en riesgo la salud de las personas. Para que los mismos consumidores puedan diferenciar entre un producto engaño y un producto formal. Lo seguimos haciendo y otra vez a todos los amigos de la academia que hoy nos acompañan y que han trabajado y que hemos estado con ustedes y ustedes con nosotros durante los 10 años. Muchas gracias. Sabi, bienvenida, muchísimas gracias. Es un honor volver a compartir aquí el escenario contigo y sin duda continuaremos haciendo eventos de información. Eso es lo más importante que hoy tenemos nosotros para el consumo de nuestros productos. hemos hecho muchas campañas de publicidad de manera como asociación apoyándonos con todas nuestras empresas socias y inclusive tuvimos una gran campaña de publicidad con la COFEPRIS se recordarán la lanzamos aquí en el 2017 en este mismo recinto y tuvimos una campaña educativa en el 2019 sobre los suplementos y la regulación en el 2021 a través de las redes sociales nosotros vamos a ver el impacto de estas redes sociales el hashtag complementa tu obtención esta campaña del 2017 iniciamos con su producto en plana past aceptar que con una tableta y una aplicación de gmail al día giras al instante tres vallas y el toque es la marcha y estilos de pura casa siguiente a continuación con su supermoción capilar pero pronto la solución de tus problemas de galicia siguiente a continuación doña Lupe y sus ingredientes milagrosos con los que asegura que nunca volverás a gastar en médicos siguiente los dejo con Carlos nuestro último participante no malgaste su dinero comprando productos que pueden poner el riesgo a tu salud y no te redujan ningún resultado si quieres mejorar tu calidad de vida te recomiendo una nutrición balanceada y un estilo de vida activo apóyenos denunciando productos ilegales en 01800 033-5050 033-5050 o en www.cofepris.gov.mx muchas gracias muchas gracias muchas gracias esa era una serie de videos que seguramente recordarán pero ese era el mensaje queremos ayudarte a que tomen buenas decisiones y el décimo y el décimo paso es desarrollar una cultura en torno a los suplementos alimenticios y otra vez regresamos a las campañas de educación a las campañas de información dirigidas al consumidor que puedes consumir de que te sirve consumir x y o z hablábamos ya de las vitaminas que sepamos diferenciar que nuestro consumidor sepa diferenciar entre una vitamina y la otra no todas sirven para lo mismo y creo que nosotros estamos conscientes de eso pero el consumidor no necesitamos forzosamente acercar esa información y necesitamos que el marco regulatorio nos permita acercar esa información las redes sociales hace 10 años no teníamos idea de que eran las redes sociales existía facebook quizás existía twitter pero instagram no existía el youtube no era lo que soy etcétera etcétera cuando se abrió y aquí está mi querida amiga Elizabeth Díaz que fue nuestra gerente hace algunos ayeres cuando abrimos en facebook me acuerdo perfecto éramos la asociación él y yo los que seguíamos a la asociación hoy llegamos a 2.2 millones de personas es un crecimiento exponencial seguimos teniendo mucho espacio de crecimiento hoy estamos en 5 redes sociales diferentes la de negocios la de fotos la de etcétera 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 no me gusta la palabra pero es lo que se utiliza el día de hoy tenemos la obligación de utilizar estos canales para seguir desarrollando esta cultura sobre los supermercados alimenticios que incluye la alimentación correcta que incluye actividad física y que incluye el de que se trata cada uno de los nutrimentos que estamos comiendo en la mesa de los consumidores ¿cuáles son los retos que hoy después de 10 años nos enfrentamos? la primera los productos de engaño ya hemos hablado de los productos de engaño que nos llevan a la competencia desleal el campo de juego no es pareja nuestra portería está más grande y nos puede meter más goles no está parejo y que nos lleva a la mejora regulatoria tenemos que actualizar nuestra regulación hay mucho por hacer empezando por la ley general de salud en particular la definición de supermercados alimenticios y después todos los cuerpos regulatorios que vienen seguidos de eso hemos hablado mucho de la norma hemos hablado mucho del acuerdo de claims o de declaraciones hemos hablado del etiquetado hemos hablado de un montón de cosas que necesitamos mejorar eso es un gran reto que tenemos y cuáles son las oportunidades que hoy tenemos y que vienen derivadas de esos mismos retos empezar con una definición que nos permita decir que somos y que hacemos fundamental que nos permita diferenciarnos de los productos engaño que cuando el consumidor vea una publicidad de un producto engaño tenga la capacidad de discernir que es un producto engaño y sobre todo que continuemos construyendo reconociendo y compartiendo el valor de los suplementos alimenticios el beneficio que le da a los consumidores en su salud en su nutrición en su bienestar y creo y estoy convencido en su envejecimiento saludable hoy vivimos mucho más que lo que vivíamos hace 10 años si no estamos bien nutridos la vamos a pasarnos entonces tenemos que cuidarnos y eso es una de las grandes oportunidades que tenemos que además nuestros consumidores son más conscientes de su salud son más conscientes de su nutrición y eso lo vemos las generaciones más jóvenes se preocupan por el gimnasio se preocupan por suplementarse se preocupan por cuál el producto porque si tiene más proteína si tiene más vitaminas de acuerdo con sus necesidades entonces eso es el gran valor que nuestra industria nuestras empresas y cada uno de nosotros aportamos a este país les agradezco muchísimo no sé si quieren tener una sesión de preguntas y respuestas con todo gusto tenemos tiempo entonces pues no no tenemos tiempo perdón no hay gracias pero muchísimas gracias a todos y gracias por escucharme muchas felicidades estos 10 años son de analiza son de cada uno de ustedes y continuaremos poniendo todo el empeño para poner muy en alto el nombre de industrias de los profesionales y eso muchísimas gracias aplausos aplausos gracias Gracias por ver el video.